Yo les cuento de Paulina Mercado y Juan Soler, que ahí está para todos los que decían que no iban a llegar ni al año ni nada, pues, ¿qué creen? Que ahí van por un año más. Los celebran juntos, más unidos y fortalecidos como parejas. Sus planes no solo son en el terreno amoroso, porque están haciendo una gran mancuerna y están teniendo gran aceptación en este proyecto que se llama Emparejados. Gran éxito ha tenido el programa Emparejados, donde Paulina Mercado y Juan Soler hablan de temas de interés para las parejas en edad madura. Esta vez ambos nos invitaron a conocer parte del set donde se graba dicho programa, que se transmite todos los domingos en punto de las 8 de la noche por el canal de YouTube de Juan Soler. Estamos muy contentos. Esta idea surge porque a raíz de que comenzamos Juan y yo la relación, nos preguntaban muchísimo en redes sociales, oye, ¿cómo le hacen con los hijos? ¿O cómo le hacen cuando viajan? ¿O cómo le hacen? ¿Durman juntos enfrente de ellos? O sea, nos hacían muchas preguntas de pareja. Y nos dimos cuenta de que, de esta necesidad de parejas de nuestra edad, de que tenemos muchísimas dudas. Dijimos, ¿por qué no compartir e ir a la gente que tiene todas estas dudas? Entonces, por eso se crea Empareja. El actor nos platicó la gran experiencia que ha sido para él contar un poco más de su vida privada en este programa. No somos expertos, no sabemos exactamente cuál es, quizás técnicamente, el término, pero vamos a hablar desde el corazón y desde la experiencia, ¿no? Y yo creo que por eso a la gente le ha gustado, porque hemos sido bien honestos. Definitivo. Porque hemos compartido un cachito de nosotros. Después de haber enfrentado una situación complicada de salud, Poblina Mercado agradeció que Juan Soler no se haya despegado en un momento de su lado. Yo soy una mujer que voy a ser feliz siempre, desde luego. O sea, yo de verdad vine a este planeta, a este plano, a gozar la vida, a tener actitud, a enfrentarme a lo que sea y a caerme y a levantarme. Pero lo que yo estoy viviendo en esta etapa de mi vida, esta paz, esta tranquilidad, esta estabilidad emocional, nunca la había tocado. Lo que estoy viviendo hoy, de verdad, es lo más lindo que jamás había vivido. Y juntos hablaron de los nuevos episodios que vendrán de emparejados para este 2024. Hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar a Paola Rojas. Hijo, qué cosa. Y pude conocer a una Paola totalmente diferente a la que yo conozco y admiro. Hoy la admiro más. Hemos platicado con Poncho Vera, con el Burro Van Ranking, con Gaby Pérez Islas. Con el buen Gianni, con Momo Noguera. Con Gianni, con Momo Noguera. Bueno, es más, ya no voy a decir más porque si no, uno se me va a ofender, pero hemos entrevistado a muchísima gente valiosísima y se van a sorprender de todo lo que nos dicen. Así que los esperamos en Emparejados el domingo a las 8 de la noche. Qué lindo lo dijiste. Soy Omar Argueta. Sigue en Sale el Sol. Mira, me dijo Paulina que ya son socios en este proyecto de trabajo. Le digo, porque hay que aclarar todo, Pau. Dice, todo está en orden, en regla. No va a haber problema, hablamos desde antes cómo va a ser exactamente, si pasará algo, que esperan que no, porque dice que piensan y han platicado en envejecer juntos, o sea, a largo plazo. Pero es que todo eso se tiene que platicar. Sí. Siempre, y más cuando hay dinero de por medio. Cuando hay lana, claro. Sí. Sí, y dice que como ya, dice, mira, como ya en Sale el Sol habíamos trabajado juntos, entonces ya nos conocemos en ese sentido, porque hay gente que te puede quedar muy bien, trabajas con ella y dices, ay, Dios. Pero aquí el detalle es que se transmite por el canal de Juanito. O sea, esperemos que no truenen, pero si truenan. No, pero justo por eso es lo que dice que ya lo platicaron, qué pasaría si, pero pues todo, todo, todo bajo firma. Hicieron contrato. Ah, muy bien. Sí se firmó y todo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, porque si no, pues no. No es posible. No, no, no. Porque sabes con quién te juntas, no de quién te separas. Claro.